Es como el nombre lo indica, una mosca, ¿no es cierto? Pero no es parecida a la mosca doméstica que estamos comúnmente acostumbrados a ver, sino que tiene colores más vivaces, ¿sí? Es un poco naranja, un poco negra, tiene unas bandas en las alas muy características. El adulto mide unos 5 milímetros, y digo el adulto porque pasa por varios estados de desarrollo, ¿no es cierto? Estos adultos, esas moscas, colocan los huevos dentro de los frutos, ¿sí? ¿Qué frutos? Bueno, en general, todos, o sea, le gustan más los cítricos, pero también están en riesgo los damacos, los duranos. La manzana, ¿no? No le hace asco a ninguna. Sí, sí. Por eso es su importancia, ¿no? Bueno, la larvita es un gusanito blanco, ¿sí? Pero la gente de acá está acostumbrada a ver la carpocapsa, que es medio rosadita, ¿sí? Esta es bien, bien blanquita y bien alargadita. Y, bueno, se alimenta de los... Hay varias larvas por fruto, ¿sí? Y, bueno, lo consume íntegramente. Además, el fruto obviamente queda expuesto a un montón de hongos y otras enfermedades. Así que, bueno, realmente se pierde la producción. ¡Suscríbete al canal!